Saludos a Cariberos TV. Hoy iniciamos una serie de entrevistas con un gran invitado, como lo es el caso de Henry Medina, prospecto de los cerveceros de Milwaukee y, por supuesto, de nuestros caribes de Anzuategui. Saludos, Henry. Saludos, hermano. Un placer estar en el canal de Cariberos y muchas gracias por la entrevista. No, gracias a ti por permitirte entrevistarte. Oye, Henry, el mundo detenido y el béisbol no es la excepción. Esta pandemia nos está afectando a todos, para los que juegan béisbol y para los que queremos ver béisbol. Cuéntanos, ¿cómo te sientes? ¿Cómo has pasado estos días? Mira, en verdad, esto es un caso que ha afectado a nivel mundial, sobre todo todos los deportes ahorita en el mundo están parados por esta pandemia y, nada, ahorita estar en casa tranquilo, manteniéndome en forma, entrenando, haciendo lo que se puede para estar ready para cualquier situación. ¿Y ahora mismo dónde te encuentras? Mira, ahora mismo estoy en Arizona. Ok, en el complejo. Bueno, ¿y qué te ha dicho el equipo? ¿Cómo está tu preparación? ¿Hay algún tipo de trabajo en especial que te hayan dicho o tú, por tu propia cuenta, estás realizando entrenamientos? Mira, por ambas partes, el equipo siempre se mantiene en comunicación con nosotros. Tienen unas páginas donde uno puede ver videos, nos mandan que si rutina, estiramientos de trabajo todos los días. Aparte de otras cosas personales que hacemos nosotros aquí en casa y así es que nos estamos manteniendo ahorita mejor. Eso es correcto. Mucho se ha dicho que las grandes ligas están por iniciar una temporada sin público, pero no ha tenido mucho ruido el caso de las ligas menores. Cuéntanos, ¿qué se dice sobre la realización de la temporada de ligas menores en este 2020? Mira, sí, como tú lo has dicho, lo que se rumoró ahorita aquí es que las grandes ligas van a empezar el 4 de julio. De ligas menores no se ha dicho nada como tal. Lo que se rumore, lo que se escucha es prácticamente que este año no hay ligas menores, prácticamente no vamos a jugar. Estamos en espera de la decisión de que el comunicado de la MLB. En vista de que probablemente no se realice esta temporada de ligas menores, ¿la LBB sería el camino para mantenerte en acción? Mira, sí, en verdad. Creo que en dado caso de que no haya ligas menores, ya es una opción la Liga de Venezuela, ya que el equipo, tanto como yo, le favorece que me mantenga en forma, que sigan trabajando. Y es una ventaja poder jugar en Venezuela, ya que es un sueño que tengo desde niño poder jugar con Caribe y Danzuate. Y esperemos que sea pronto poder cumplir ese sueño y nada, esperar lo que pasa aquí en la situación en Estados Unidos y ya después veremos lo que pasa más adelante. ¿No habías manifestado precisamente ese sueño en realidad? ¿Que se te haría realidad pronto, Dios mediante? Henry Medina, hace cinco años, todavía no era pelotero profesional o estaba en vísperas de serlo. Yo soñaba con debutar con Caribe, ahora cada día más cerca. Cuéntanos principalmente de esa etapa de Henry en sus inicios en el béisbol. Mira, sí, juego béisbol desde Chamo. En mis principios, mis inicios fueron la Liga de Criollitos. Yo duré mayor tiempo en el equipo de Azulejo. Fue la mayor parte de mi trayectoria en amateur. Después fui cambiado a Inyo de Pozuelos, otro equipo de Criollitos. Y después llega el momento en el cual voy a una academia a trabajar para ser un profesional. Y ya de pasar de matela profesional. Y trabajo, 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 hasta que sea la oportunidad de firmar con el equipo de Milwaukee. Ya tengo cuatro años con ellos, gracias a Dios. Y de pertenecer al Caribe de Anzuate, también es un orgullo para mí pertenecer a ese equipo, ya que, como ya lo dije anteriormente, es un sueño que tengo desde niño. Pero todavía falta el más importante, que es debutar contra ellos, jugar en mi país, jugar con mi familia, con mi amistad y todas esas personas que me vieron crecer. Eso así va a ser pronto. Qué orgullo saber que jóvenes talentos como tú crecieron siendo fanáticos del equipo. Esto habla de la grandeza de Caribe o la grandeza que ha obtenido en las últimas dos décadas. Lo cierto es que, bueno, pronto veremos ese debut ante los ojos de tu familia y de tu gente de Campo Alegre, que siempre la mencionas en tus redes sociales. Háblanos cómo fue tu infancia allá en Campo Alegre. Mira, fue bastante bonito, de verdad. Desde pequeño, siempre jugábamos béisbol en las calles de Campo Alegre, con mis primos, todas las personas llegadas a esa comunidad. Siempre fue una comunidad, y todavía lo es, deportiva, donde se juega fútbol, básquet, béisbol, pelotiquegoma, chapitas, o sea, todos esos deportes de la infancia que al parecer uno pasa por ahí. Y de ahí fue que salí, y verdad, me siento bastante contento y orgulloso por todas las cosas que hice desde niño, y gracias a Dios estoy donde estoy ahora. Oye, ¿qué se jugaba más en aquella época? Chapita, pelotiquegoma, pelotiquemedia. ¿Cuál era la fiebre que mataban los chamos de Campo Alegre cuando tú estabas haciendo vida? Mira, era por temporada, si era temporada de béisbol, se jugaba béisbol, si era temporada de básquet, se jugaba básquet, si era temporada de fútbol, se jugaba fútbol, los fines de semana, un domingo, chapita, y así lo variábamos siempre, siempre todos los años era diferente. Es así, es así. Bueno, cuando quieras un partido de chapita, que allí sí creo que no vas a tener vida conmigo, Henry. Lo cierto es que, bueno, eres lanzador, ya hablaremos de, digamos, de cómo eres como pitcher, pero me gustaría saber de ti mismo, ¿siempre fuiste pitcher o antes de ser lanzador practicaste algunas otras posiciones del campo? Mira, no, no siempre fui pitcher. Pitcher fue la última opción. Antes de ser pitcher, pasé por las ocho posiciones que hay en el béisbol, por las ocho, en la cual llegó un momento donde los equipos de la MLB no estaban viendo jugadores de posición, hablaron con mi agente y le propusieron que la única idea de demostrarme y de verme, enseñarme las organizaciones, era como pitcher, en el cual me cambiaron. Fue un proceso mucho más corto en el cual pasé como posición y gracias a Dios se me dio la oportunidad de firmar. Bueno, tenías ese talento curto, ya que practicabas otras posiciones del campo, pero vaya que lo haces muy bien, estás muy bien conceptuado, eres un pitcher de mucho control. Bueno, los números así lo indican, no, nadie se te envasa por base por bola, eres un pitcher que le gusta atacar a los bateadores y saca el mayor número de dados posible. También la efectividad así lo demuestra. A finales de 2018 y principios de 2019 te sometiste a un programa para mejorar tu velocidad. Cuéntanos cómo fue ese programa y cómo estuvo y cuáles fueron los resultados del mismo. Mira, sí, estuve en un programa de velocidad por parte del equipo durante seis meses, fue toda la off-season y parte de temporada, fue un proceso bastante largo, complicado, y nada, de verdad, se vieron resultados, gracias a ellos por incorporarme a ese programa, se vieron resultados a final de temporada, y darles las gracias por todo lo que pasó. Fue un año bastante bien, tanto para mí como para ellos, ya que pude obtener algunas millas de ese programa y pude sacarle provecho. Es así, lo vimos en tus números en la Dominican Summer League, donde, bueno, así lo demuestra, pocos boletos y mucho dominio, pero adicionaste velocidad y eso te agrega ponche, la capacidad de dominar a los bateadores por estas vías, que es muy importante para ganar confianza a veces en los lanzadores. Cuéntanos, ¿qué tenías pensado trabajar para esta temporada? Mira, de verdad, seguir el mismo trabajo que hice durante todo el año pasado y lo que he venido haciendo durante todo este año en mi carrera es seguir trabajando, seguir enfocado, seguir adelante. Pienso que no tenía pensado en qué liga iba a jugar este año, estábamos esperando por la decisión del equipo, pero ya sabes cómo es lo que pasó, todo se paralizó, nada se sabe, estamos esperando que pueda pasar más adelante. Y nada, me preparo físicamente y mentalmente para cuando todo esto pase, y estar preparado para cualquier situación que se proponga más adelante. Fíjate un detalle, viste los colores de cerveceros de Milwaukee, allí es un ídolo, Orlando Arcia, también oriundo del estado de Anzuate, en este caso Anaco. Cuéntanos cómo es la relación con él, si han tenido la oportunidad de cruzar palabras, cómo percibe la organización lo que es la actuación y el rendimiento del niño Orlando Arcia. Mira, sí, Orlando Arcia es un pelotero muy querido en los cerveceros de Milwaukee, es verdad que es una gran persona, he tenido la oportunidad de compartir con él, tanto aquí en Arizona, en el sprint training, como ya en Venezuela, ya que pertenecemos al mismo equipo y de verdad que me ha ayudado mucho, tenemos buena relación, me da mucho consejo, a veces me contacto con él, vía telefónica, agradecerle por el tiempo que él y los consejos que él me ha brindado durante todo este sueño de Milwaukee. Nos devolvemos a la respuesta que diste, que lanzador fue tu última opción, es decir, creciste jugando posiciones del campo. ¿Cuál era el jugador que tú seguías cuando chamo? ¿Alguno en específico? ¿Soñabas con ser X o Y jugador? Mira, sí, en la Liga Venezolana, cuando era jugador de posición, seguía mucho a Luis González, jugó con Caribe Anzuate, fue un gran pelotero, el cual me fijé en él durante todo ese tiempo de etapa como niño. Bueno, es así, mi querido Luis González, tanto Luis González como Newman Romero, son catalogados los dos mejores terceras bases de la historia del Caribe. ¿Actualmente admires a algún otro jugador, bien sea de Venezuela o del extranjero? Mira, sí, en Grandes Ligas sigo mucho a Marco Estrauma, pitcher de los Mets de Nueva York. En un futuro me gustaría ser como él. Y si te hablo de la Liga Venezolana, tuve la oportunidad desde niño y ahorita ser adulto en la etapa de ver a Francisco Rodríguez. De verdad que es un pitcher que sigo mucho también, la cual su forma de pichar es bastante buena, me encanta y soy fan de él. El Quir Rodríguez, que en la campaña pasada defendió los colores de Tiburones de la Guaira, uno de los mejores relevistas y cerradores que ha tenido la Grandes Ligas. Hablando de eso, en tu carrera, generalmente lo haces como abridor. ¿Te gusta abrir o también sientes la necesidad o el deseo en algún momento de ser relevista? Mira, a lo largo de mi carrera, en mis cuatro años que llevo como pelotero profesional, me han tocado las dos oportunidades. Me ha tocado salir del golpén como relevo, como también como abridor. Y de verdad que para mí, para mí ya estoy acostumbrado a abrir juego. El año pasado me sentí un poco incómodo, ya que me perdí gran parte de la temporada. Me tocó venir del golpén, me tocó ajustarme a hacer mi trabajo del golpén. Y de verdad que nada, mientras tú tengas la confianza, tengas el trabajo de competir en la posición que te pongas, te vas a sentir tranquilo. Sí, tuvimos la oportunidad de seguir tu carrera. La campaña pasada en Ligas Menores estuvimos en contacto. Y sabemos que una vez terminó el programa de velocidad, viste integrado a las actividades en Arizona League, digamos que de una manera ascendente. Primero te dan dos entradas, luego tres, hasta que finalizaste como abridor y finalizaste de gran manera. Lo cierto es que lo has hecho bien como relevista, también como abridor. Entonces, Caribe, de tenerte a ti, tendrá una buena pieza, en una hipotética rotación, o allí desde el golpén para colaborar con lo que necesite el equipo. Oye, Henry, ahora mismo que estamos en pandemia, que nos toca a todos quedarnos en casa, ¿qué haces Henry Medina para matar el ocio? Mira, nada, ya, estar en casa tranquilo, compartir con los, con las amistades que estamos aquí, todos encerrados, este, jugar play, ver películas, distraernos, que es lo único que podemos hacer en estos momentos. Claro, Netflix, a full allí, me imagino jugar play, ¿cuál es tu juego favorito? FIFA, mi juego favorito. Oye, qué curioso, a los beibolistas les gusta jugar mucho FIFA, y hay una tendencia, ahora es del Barcelona, ahora es de Real Madrid, ¿a cuál equipo apoya a Henry Medina? ¿Con qué equipo juega en el FIFA? De Messi, papi. Ja, 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 catalán, así, así mismo es Henry. Bueno, con esto es que, que digamos, le gana, quitas, quitas un poco el aburrimiento de los que están encerrados en casa, porque sabemos que los jugadores lo que necesitan es jugar bengol, es su deseo, ustedes practican toda la vida para estar en un campo, en un campo. Muchos chamos tienen el mismo sueño que tú tuviste hace años, tú sí lo pudiste lograr, te convertiste en pelotero profesional. ¿Qué le dicen a esos chamos? ¿Qué le dices tú a esos chamos que están luchando por lo mismo que tú luchaste hace años y tú pudiste conseguir? Mira, sí, de verdad, que sigan trabajando, que en esta vida nada es imposible. Seguir trabajando todos los días, ponerle empeño, dedicación a todas las cosas que sean de corazón. Y en un futuro, cuando yo menos lo espere, van a conseguir los resultados que conseguí yo. ¿La importancia de la familia Henry en el desarrollo de un pelotero? Mira, vale mucho, de verdad. Mientras tú tengas a tu familia apoyándote todos los días, que crean en ti, eso te va a ayudar mucho a tú estar más tranquilo, a dar todo por el todo, todos los días en un terreno de juego, luchando para alcanzar tus sueños. Eso es así, la familia es tan importante como el mejor de los entrenamientos. Es como quien dice, la inspiración para el atleta. Un mensaje para esos fanáticos que están al tanto de Henry Medina, de también todo lo que realiza Caribe y sus distintos jugadores, cuando están en off-section o temporada muerta, ustedes participan en las diversas ligas del mundo, en tu caso, ligas menores. ¿Qué se le dice a esa afición que está muy pendiente de ustedes? Mira, un mensaje a todas esas fanaticas del mejor profesional en Venezuela en general, especialmente a la de Caribe de Anzuategui, una gran afición. Espero pronto, con el favor de Dios, cumplir uno de mis sueños, jugar con Caribe de Anzuategui, jugar frente a mi familia, a mis amistades, de todas esas personas que me dieron crecer. De verdad, para mí es un orgullo y un sueño bien grande que tengo durante muchos años y espero que algún día se puedan cumplir. Un abrazo, saludos, les mando el de Campo Alegre. Nos vemos pronto. Bueno, Henry, muchas gracias por permitirnos conversar un poco contigo. Pronto estaremos realizando una nueva entrevista. Esperemos ya desde un terreno de juego, porque el sueño de todo pelotero es poder participar en un campeonato de béisbol, bien sea aquí en Venezuela o en ligas menores o en cualquier liga del mundo. Un fuerte abrazo, hermano. Saludos, hermano. Gracias a ustedes por tu siempre, por la entrevista y por la invitación. Un abrazo. Estamos en contacto.